La historia de la nacionalización del petróleo en México está llena de rumores, teorías y relatos que van desde lo históricamente comprobado hasta lo asombrosamente increíble. Pues no todo fue como la historia oficial lo ha relatado. Alguna vez ya les hablé sobre este hecho hace varios años. La Liga aparece ahora en sus pantallas para quien desee ahondar en el tema. En este entorno destaca una anécdota en particular por su originalidad y toques de surrealismo. Un relato que mezcla la decisión política con una escena digna de una novela casi de amor. Odio hablarles brevemente de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, cuando el destino de México se decidió en un maizal. Lázaro Cárdenas del Río, una figura prominente de la historia mexicana, que contrario a la narrativa oficial, no siempre fue para bien, protagoniza este inicio de la historia. Cárdenas nacido el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpa, Michoacán y fallecido en 1970 en la Ciudad de México, es recordado como el militar y político que transformó a México con su decisión de nacionalizar el petróleo. La anécdota que bordea lo surrealista y que fue relatada ya pasados muchos años después por uno de sus protagonistas, cuenta que Cárdenas, acompañado por el general Francisco J. Mújica, quien era entonces el titular de la llamada Secretaría de Economía Nacional, antes de que ésta fuera renombrada simplemente a Secretaría de Economía, ambos paseaban en automóvil por un camino rural de terracería en el estado de Michoacán. En un momento inesperado, Cárdenas con mucha urgencia le dijo a Mújica que detuviera el automóvil, y como si fuera casi un chapulín, el presidente saltó del auto y salió disparado como si llevara el diablo por dentro hacia un maizal cercano. Ello mientras le gritaba a su acompañante, General, rápido, venga conmigo. Por lo que de inmediato Mújica, pensando que algo grave sucedía, rápidamente desenfundó su pistola, listo para enfrentar cualquier dificultad. Pero tras un breve recorrido de no más de 100 metros, el presidente se detuvo. El tiempo parecía haberse detenido. El viento soplaba, como queriendo ser parte de lo que estaba a punto de suceder. Cárdenas miró fijamente a los ojos de Mújica de una manera tan silenciosa y penetrante, quiso sentir al general Francisco algo incómodo. Sin mediar mayor palabra, el presidente, acto seguido, abrió lentamente el cierre de su pantalón, para enseguida mostrar su antorcha de Afrodita, si saben a lo que me refiero. Ello ante los ojos perplejos y confundidos del general Mújica, el cual no sabía qué decir, pero tan solo para enseguida a Cárdenas darle la espalda y decirle a este muy seriamente. General, quiero confesarle una cosa, pero aquí entre nos. Mújica, aunque atento, comenzó a ponerse nervioso, pensando mil cosas. La primera de ellas es en cómo podría salir de ese atolladero. ¿Acaso el presidente Cárdenas, hombre entre los hombres, tenía algún secreto turbio por ahí que lo hacía menos varonil? No sería la primera vez en la historia nacional, pues por ejemplo, grandes héroes como Zapata, sus soldaderas y varios hombres de confianza afirmaban que este era bisexual. Incluso la hija de don Porfirio Díaz así lo dejó entrever en su diario. Mújica estaba inmerso en esos pensamientos cuando de repente escuchó agua correr. Era el presidente que había comenzado a hacer sus necesidades del número uno. Al terminar, se dio la vuelta y con voz segura le dijo a un nervioso Mújica, pues mire mi general, ando pensando en nacionalizar el petróleo. ¿Cómo la ve? Francisco Mújica no pudo evitar dejar salir un gran suspiro de alivio, pues por un momento pensó, lo peor, que el presidente ya se había pasado al lado oscuro de la fuerza. Y que lo iba a intentar seducir o obligar a hacer algo no muy de caballeros. Mújica se vio tan relajado que Cárdenas extrañado le preguntó. ¿Por qué esa cara? A lo que Mújica intentando poner un rostro serio le respondió. No, no, por nada mi general. Me quedé pensando en lo que me acaba de decir. Creo que las condiciones para que eso se lleve a cabo están dadas. Cuente usted con todo mi apoyo. Y de esta manera cómica, muy fuera de lo convencional y bastante práctica, el presidente Cárdenas comunicó por vez primera a un miembro de su gabinete la decisión que habría de cambiar el futuro del país. Para bien y para mal, pues si bien mejoró la vida de los mexicanos, ya que hubo mayores recursos para programas sociales y de infraestructura nacional, también muy pronto mejoró aún más a la clase política gobernante, a sus familias y amigos, creándose además un numeroso y muy pesado aparato burocrático. Quienes fueron y hasta la fecha han sido en realidad los más beneficiados de esta nacionalización, y la cual se inició en un maizal. En esta interesante, cómica y fuera de lo común anécdota, conocimos un poco sobre algunos de los hechos que rodearon la nacionalización del petróleo en México. Más allá de lo cómico o chusco de la misma, ésta pone en relieve la naturaleza a menudo increíble de los relatos históricos. Es una metáfora de cómo las decisiones de gran importancia pueden surgir en los momentos y lugares menos esperados, incluso en un campo de maíz, mientras se llevan a cabo las necesidades naturales. A pesar de la seriedad y la magnitud de tales decisiones, el contexto cotidiano en el que éstas se toman a menudo puede ser sorprendentemente ordinario o incluso cómico. Pero así es la historia. Ésta no solo está formada de grandes discursos y momentos solemnes, sino que está apavimentada de instantes humanos y personales, que aunque puedan parecer triviales o poco convencionales, tienen el poder de influir significativamente en el curso de los eventos más importantes de una cultura nación. Además, este relato es un reflejo de cómo los líderes, a pesar de su estatus y su supuesto poder, también son seres humanos guiados por impulsos, emociones y situaciones comunes. Por lo que a mi parecer personal, la moraleja más importante de esta anécdota es no esperar a grandes momentos para hacer grandes cosas, pues esos momentos grandiosos a menudo son la suma de pequeños actos, ya que hasta el menor de tus actos puede ser el precursor de un cambio grandioso. No hay días insignificantes, solo oportunidades, pues en un instante, un lugar inesperado y que aparenta no tener mayor importancia, nuestra propia vida puede cambiar y ser el comienzo de un capítulo completamente nuevo, que incluso algún día se escribirá en los libros de historia. Gracias. 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 Gracias.